Gloria Castro Rojas, comienza su innovadora industria de Arequipe. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vido Digital me convertí en la protagonista de esta historia en mi hermosa vereda, El Capote, municipio Valle de San Juan, departamento del Tolima. Tengo una empresa de elaboración de Arequipes, en la cual me ayudó mucho el kiosco Vido Digital. La idea fue mía, yo un día me puse a pensar, ¿debo ir al kiosco Vido Digital? Ella tuvo el gusto de acercarse al kiosco Vido Digital, a pedirme la ayuda para ella averiguar más sobre el Arequipe, para sí mismo tener una buena producción para la vereda. Me metí a internet, saqué lo de la preparación de Arequipes, que fue lo que más me gustó, y entonces pues ahí estoy trabajando con eso. Gracias al kiosco Vido Digital, ella pudo saber más sobre el tema de los Arequipes, ella aumentó más su producción y vende ahorita más a todos los de la región. Ahora los invito a que se acerquen al kiosco Vido Digital más cercano y sean protagonistas de su propia historia.